Hoy te quiero hablar de la importancia de que el Espíritu Santo esté con nosotros. El Espíritu Santo tiene varias funciones y varias actividades. Una de ellas es cuando Él obra en el corazón de la gente. Jesús le dijo a sus discípulos que Él enviaría al Espíritu al mundo para convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Todos tienen una conciencia de Dios, ya sea que lo admitan o no, porque el Espíritu aplica las verdades de Dios en la propia mente del hombre. Para convencerlo por medio de justos y suficientes argumentos de que son pecadores. La respuesta a esa convicción lleva al hombre a la salvación. Ahora, una vez que somos salvos y pertenecemos a Dios, el Espíritu hace su morada en nuestros corazones para siempre, sellándonos con la confirmación, certificación y seguridad de la promesa de nuestro estado eterno como sus hijos. Jesús dijo que Él nos enviaría al Espíritu para que fuera nuestro ayudador, consolador y guía, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. La palabra griega traducida consolador significa alguien que es llamado al lado de y tiene la idea de alguien que anima y exhorta. El Espíritu Santo toma residencia permanente en los corazones de los creyentes. Jesús envió al Espíritu como una compensación por su ausencia para llevar a cabo las funciones que Él hubiera hecho si hubiera permanecido físicamente con nosotros. Entre esas funciones está revelar la verdad. La presencia del Espíritu dentro de nosotros nos permite comprender e interpretar la palabra de Dios. Jesús dijo a sus discípulos, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Él revela a nuestras mentes todo el consejo de Dios en la relación con la adoración, la doctrina y la vida cristiana. Él es el guía fundamental que va delante de nosotros, mostrando el camino, removiendo obstáculos, abriendo el entendimiento y haciendo todas las cosas claras y evidentes. Por eso es necesario nosotros que hacemos las casas, que penetramos las casas, tener ese Espíritu Santo activo en nosotros. También dijo Jesucristo que en Pentecostés, cuando descendió, en el libro de los hechos, cuando descendió el Espíritu Santo, también nos dio poder. Ese poder es fundamental, es fundamental para deshacer las obras del diablo. Porque la Biblia dice que no debemos ignorar las maquinaciones del diablo. Cuando nosotros entramos a las casas, deshacemos esas obras del diablo. Por eso yo te animo que en este tiempo que estamos haciendo ayuno, ese Pentecostés en tu vida, ser lleno del Espíritu Santo, porque es fundamental para hacer la obra de Dios, para seguir avanzando y estableciendo el reino de Dios en cada territorio, en cada casa. Así que te animo en este tiempo que estés buscando fervientemente esa llenura del Espíritu Santo, porque esto te va a permitir cumplir con la gran comisión de nuestro Señor Jesucristo, que es ir y hacer discípulos y predicar el Evangelio en todas partes.